¡Hola! Mi nombre es Zed Yari y el día de hoy Algo muy especial está pasando en GTA V Primero, primero, yo sé Ya todos van a saber esta respuesta Pero quiero ver quién es el más rápido ¡Comenten ahora mismo! ¿Cuál es esta patrulla en los comentarios? Yo sé, va a haber el ganador, va a haber uno, va a haber uno, nada más Obviamente les voy a mandar un saludo en el próximo video de Policías Por ser el más rápido en comentar cuál es esta patrulla Sin más que decir, antes de eso tienes que darle like Y aparte suscríbete en el botoncito rojo porque Si es así, si mucha gente se suscribe, le da like a este video Tal vez llegue a 15.000 likes, no lo sé, crack Traemos ejército mexicano, Marina Armada de México Más directos, no lo sé, no lo sé, no lo sé ¡Comencemos! ¡Ándale, Ricky! Mucha gente me está pidiendo ¡Ey, Edgar! ¿Qué onda? ¿Dónde están las patrullas de policía? ¿Las patrullinas? ¿Dónde están, hermano? Aquí están, coatecito, mira eso nada más Policía Federal en una silberado Pero se va a ver más increíble cuando yo salte por aquí Y aparezca una misión automáticamente Bueno, no, apareció una misión, ¿verdad? Pero, oh, ¿vieron eso? No le pasó nada, vean como nueva Ya no camina Que no cunda el pánico Tengo todo bajo control Y acá está el sujeto Y se andan preguntando Oye, Edgar, ¿cuándo en el directo nos debes una pizza? Para los que no saben de qué estoy hablando El otro día hice un directo aquí en mi canal Aquí en YouTube ¿YouTube? ¿Directo de YouTube? Sí, porque luego Luego les cuento, luego les cuento Y me donaron para una pizza Pero como ya era tan noche No la pude pedir Así que para el próximo que haga La voy a comprar en vivo Aquí la vamos a estar comiendo entre todos Esa pizza Les voy a dar un pedazo, obviamente Por si quieren asistir, obviamente Pero ahorita nos vamos a enfocar En detener a esta señora O señor no sé qué sea Con la Policía Federal, obviamente La vamos a tener Porque supuestamente agarró un vehículo Que no era de ellos Pues bueno, vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Abranse, abranse, abranse Pues este señor, señora ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Trae turbo? ¿Qué onda? ¿Qué le metió a su carro? Que no lo alcanzó A ver, aquí esquivando Esquivando un poco No sé dónde va Ok, ya lo tengo Ya lo tengo Está a nada de caer este sujeto Ay, no, 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 señor Detenga la unidad, por favor Detenga la unidad Eh, tranquilo, tranquilo Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Fuego, 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 fuego Eh, 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 bro, bro, bro Suelta eso, suelta eso ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eso es arrestado? Arriba las manos Arriba las manos Al piso, rápido ¿Dónde está la otra persona? Ahí está la otra persona Suelta eso Necesito refuerzos Lo más rápido posible Rápido, Edgar Rápido, rápido Acaba de llegar más gente Vean toda esa gente Que le acaba de hablar ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Refuerzos, bro! ¡Refuerzos! Rápido, tengo, tengo segundos Oh, oh, oh Bro, 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 bro No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Rápido, recarga, recarga Recarga, recarga Estoy a nada Estoy a nada Ahora, 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 ahora Ahí está, ahí está Otro, otro, otro Estoy a nada Estoy a un tiro Estoy a un tiro, señores Se subió a la patrulla Se subió a la patrulla La señora No lo puedo creer Eso se está poniendo bastante picado ¡Ah! Nada, cierto Pero sí, está muy épico No manches ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Pum! ¡Oh, bro! Ahí está, cayó Cayó la señora No puedo creerlo No puedo creerlo Qué épico se puso aquí No puedo creer Qué tenso se puso aquí O sea, hasta el casco se me cayó Llegaron todas las unidades Llegó todo el mundo Pero estamos bien Tranquilos 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 De verdad Todo está en orden Llevamos coronel Que vengan Pues a ver qué onda, ¿no? Porque la verdad Sí me sacó un poquito de ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, hermano? Pero bueno Todo bien, todo bien Estamos preparados para lo que sea Casi perdía Casi perdía Pero no No pasó No pasó Eso es bastante importante Ya no cuenta el pánico Todo bajo control Tengo una nueva patrulla Excelentísimo La verdad Me encanta ¿Ustedes qué opinan? Me gusta mucho En la particular me gusta mucho Pero hay otro vehículo Buscado por la policía ¿Pueden creerlo? Creo que sí Porque la policía federal Se dedica a esto Y ese sujeto va a exceso de velocidad Va súper rápido Trae un Lamborghini Bueno, no sé si traiga un Lamborghini ¡Pero lo intercepto! ¡Oh, bro! Qué intercepción Tenemos que detenerlo ahora mismo Acabar con él Eh, imagínense que fuera un chofer de camiones ¿Qué opinan de eso? Sería bastante cool, ¿no? Ok, sin dañar absolutamente ningún ciudadano Eso es muy importante Solamente acabar con este tipo ¿Vieron el anterior? ¿Cómo le llamó a su banda? ¿Le llamó a toda la people? Ok, puede pasar lo mismo aquí, eh ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Atentos, eh Bro, hasta para allá Estás detenido Arriba las manos Arriba las manos Quiero ver las manos arriba Rápido, rápido Le está hablando a más gente Le está hablando a más gente ¿Qué haces? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces? Se va, se va, se va, se va Agarramos la patrulla Porque seguro va a llegar ¡Ya llegó más gente! Un sujeto se nos va por allá Que llegó cuando le estaban hablando Pero no tuvo el tiempo suficiente Pero aún queda un sujeto ¡Ay, no! Yo sí ocupo unas clases de manejo Al parecer ¿Dónde está el sujeto? Por aquí había un sujeto Que estaba huyendo, ¿no? A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? Están intercambiando números ¿Qué están haciendo? No lo vi muy bien No creo que sean esos Estos están tomando café Amigos, amigos Se nos fugó el tipo Se nos fue No puedo creerlo, Rick No puedo creerlo Eso llega a pasar Cuando, pues Hay mucha tensión de por medio, ¿no? Pude haber resultado bastante mal Y decidí defenderme, la verdad Pero no pasa nada No pasa nada Tenemos otra misión Y ya sé cómo voy a subir ahí La verdad va a ser épico Espero lograrlo Espero lograrlo Crucen los dedos Escapó de prisión No lo puedo creer ¡Oh, qué épico! Aquí está el tipo Dice que está un poco enfermo Vamos a ver qué onda A ver, sujeto Dígame qué pasó por aquí, señor Dígame qué pasó por aquí Vamos a analizar la zona Cuidado, este sujeto No está muy bien de su cabeza Vamos a ver qué onda Qué estaba haciendo aquí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, señor Vamos a ver, a ver, a ver Permítame su idea, por favor Vamos a ver Porque es buscado por la policía Eso es bastante importante Eso es bastante importante, hermano Tenzin Shounderly No sé si así se llame realmente Pero... Algo salgo, algo salgo Obviamente, pues Lo vamos a subir a la patrulla Que es bastante importante Vámonos, Ricky Vámonos A prisión, hermanito A prisión Ahora sí Lo voy a llevar personalmente Porque luego me dicen Oye Shounder, qué onda ¿Por qué no lo llevas tú? Pero el día de hoy Obviamente, yo lo voy a llevar Personalmente Y le vamos a dar un regalito No, no, cierto No le voy a hacer nada Al señor Tranquilos, tranquilos Lo voy a llevar simplemente A los separos Ahí ya vamos a ver Qué onda, ¿no? A ver qué procede De esos separos más cercanos Como debe de ser Como debe de ser, hermano Oh, oye, qué onda, qué onda Nos pasamos el amarillo Como debe No, cierto, no Así no debe de ser Debemos de respetar las reglas Y no tirar ningún señalamiento Eso es bastante importante Porque si no Podríamos ocasionar algún accidente Y luego, vueltita por aquí Oh, 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 oh Hermano ¡Hermano! ¡Ay, ay, ay! Soy el policía con más estilo del mundo Creo yo Aquí es un separo un poco extraño, ¿eh? No se saquen de onda Son como de los sheriff en la ciudad, ¿saben? Dale like si nunca quieres terminar en la cárcel Ya le di like, bro Gracias, yo paso Y ahora Viene el Oshido Listo, sujeto en prisión Excelente Oficial necesita ayuda No me digas eso Vamos a apoyarlo Porque aquí estamos en una zona un tanto peligrosa ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¿Dónde, dónde, dónde? Ey, qué onda, qué onda Policía Federal en peligro Policía Federal en peligro Pero mira, hermano ¡Bum, bro! ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Cómo te metes con la Policía Federal, carnal? ¿Cómo te... Bro Suéltalo, suéltalo Suéltalo Estás arrestado arriba de las manos Vámonos, hermano Detenido, mi carnal Ahí está Como debe de ser Policía Federal Respondiendo a los llamados Se llama Eduardo Melegantro No sé cómo Está muy raro ese nombre Adiós, sí, sí Adiós, señorita Que le vaya bien Ah, ya se lo va a llevar Excelente, excelente ¡Vámonos! ¡Uh! Se viene un truco, se viene un truco ¡Uh! ¡Pah! Bueno, bueno No es tan buen truco, la verdad Pero, ¿qué pasa el día de hoy? Puros Puros vehículos Puros inusuales Ok, está bien Policía Federal Lo va siguiendo en helicóptero Pero denme otro No, aunque ustedes son los más fans de esto De perseguir a autos ¡Oh! ¿Vieron esa maniobra? ¿Vieron esa maniobra? No, hermano No, hermano Ahí está Vamos Estás detenido, hermano Detén la unidad Detén la unidad En este momento No te muevas Ok, tal vez Vamos del vehículo Al piso Al piso Al piso Al piso Al piso Rápido Rápido Llamamos al coronel Rápidamente Para que venga a hacerse cargo de esto Aquí llegó todas las unidades Todas las unidades Llegó Pero ese punto rojo Sigue ahí No sé de qué se deba Llegó policía federal Llegó todo el mundo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, Ramírez? ¿Qué pasó? ¿Nada? No hay nadie, eh No hay nadie Yo venía a investigar Pero no hay nada Eso sí está muy raro Pero en fin, en fin Es parte del show De seguro es alguien Que anda por ahí escondido Y se escondió bastante bien Para no arrestarlo Y con esto les digo Que el video ha llegado A su final El día de hoy Pero Tranquilos Mañana hay nuevo video Como es de costumbre A las 11 Y sin más que decir Dale like Suscríbete Ponlo en favoritos No sé qué es eso Pero me dijeron Oye, es de que ponlo en favoritos Si ustedes saben Pues comentenlo Ponganlo en favoritos Síganme en todos lados Y síganme en mi canal secundario Que lo acabo de revivir El día de ayer Y ahora sí Sin parar, hermanos Sin parar Captura Justamente aquí ¡Pum! Perfecto Y ahora sí Cuídense mucho Nos vemos el día de mañana Mi nombre es Edgar Adiós Chau 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 Chau